La organización MAD Panamá realizó la MAD Gala 2019, donde el arte sacudió los sentidos de los presentes con el resultado de un juego entre lo abstracto y lo concreto, resumiendo toda una variedad de elementos que se tradujeron en nuestra cultura panameña. Para este año, temas como la celebración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Panamá, Panamá como la capital iberoamericana de la cultura y la Jornada Mundial de la Juventud sirvieron de inspiración para esta elegante gala. También se resaltó un Panamá contemporáneo a través de experiencias gastronómicas en donde la mezcla de personas y culturas han posicionado un nuevo eje gastronómico en la región. ¡Gracias!